Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, signo de Tauro, vamos a ver qué es lo que te depara el universo para esta semana en tu horóscopo semanal. Vamos a viajar a parajear un poco las cartas. Y aquí nos dice que para esta semana viene un viaje. Este viaje te va a ayudar a cerrar un ciclo muy importante que está abierto desde hace mucho tiempo. Vas a ir a algún lugar lejano, vas a tratar algún asunto que no has podido concluir desde hace mucho tiempo. Va a ser un viaje que te va a causar temor, te va a causar sentimientos encontrados, pero no tienes nada de qué preocuparte. Tú vas a viajar con la seguridad de que todo va a salir como Dios así lo quiera y que es lo que Él quiere que a ti te vaya bien esta semana. Que tú llegues a ese lugar para que puedas cerrar ese ciclo que desde hace mucho tiempo no lo has podido cerrar. Y eso no te deja avanzar ni emocional ni energéticamente en el ámbito general, profesional, amoroso, emocional en tu vida. En el amor te dice el universo que tú ya te diste cuenta que lo que realmente necesitas es dejarte fluir. Deja que las cosas fluyan en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de conocer, de convivir con esta nueva persona. Deja que las cosas se vayan dando. No quieras aparentar algo que no eres. ¿Por qué? Porque así como tú ya te diste cuenta quién es la persona con la que estás conviviendo, así esa persona también es necesario. Y creo que es justo que se dé cuenta realmente quién eres. Así que no trates de aparentar algo que no eres porque a la larga tú sabes que vienen los conflictos. ¿Qué es lo que a ti te ha sucedido a lo largo de todas tus relaciones? Tratas de aparentar algo que no eres y cuando ya te llegan a conocer de una mejor manera se sorprenden o se descontrolan porque realmente les diste una cara totalmente diferente. Así que hay que ser naturales, hay que ser realmente como nosotros somos en nuestro día a día para que las cosas resulten en esa nueva relación. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo. Ya te diste cuenta que la persona con la que tú estás es una persona a la que amas, es una persona a la que necesitas en tu vida. Y mejor hay que empezar a trabajar en equipo. Ya te diste cuenta que ese ser humano te necesita. Y mejor empiecen a consolidarse emocionalmente. Apóyense uno al otro. No dejen la responsabilidad más hacia una persona que hacia otra. Por eso son dos, para que puedan hacer un gran equipo, para que puedan salir adelante. Hay muchas cosas que todavía se pueden arreglar en esta situación. Y aquí también nos marca que si estás pasando en tu matrimonio por una situación en la cual ya no te sientes a gusto. Ya te diste cuenta que lo mejor es concluir por el bien de la otra persona y por el bien tuyo. Trata de concluir esta relación de la mejor manera. Que sea una conclusión amistosa. Cerrando círculos para que cada quien pueda hacer su vida como mejor les venga en gana. Como mejor sientan que va a funcionar. Ok, son esas dos opciones en esta tirada de relación. Si te encuentras en un periodo de soltería. Tú ya te diste cuenta que lo que necesitas ahorita es estar en paz. Es conocerte. Saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Plantearte nuevas metas y nuevos objetivos. Y ya te diste cuenta que hoy no necesitas a un ser humano a tu lado para poder salir adelante. Para poder sentirte pleno. Para poder sentirte completa en lo que realmente quieres. Así que este tiempo para esta semana. Dedícate el tiempo necesario para ponerte en cambios de oportunidades. Es como son empezar a hacer ejercicio. Cambiar tu alimentación. Empezar a reunirte con personas que habías dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Por falta de tiempo. O por falta de que esta persona con la que tú estabas no te dejaba. O no le convencía que te reunieras con algún tipo de personas. En el trabajo, en la prosperidad, te dice el universo ha llegado el momento de escuchar tu voz interior. Escucha tu voz interior. Escucha lo que tu poder superior te quiere dar a entender por medio de esos sueños. Por medio de esas estrategias. Hoy no tienes que actuar en tu negocio. No tienes que actuar en tu área laboral. Únicamente tienes que ver cómo se están jugando esas fichas para que en el momento que tú lo necesites puedas actuar. Hoy ha llegado el momento de que estés tranquilo. De que estés tranquila. Posiblemente a partir de la siguiente semana. Si tú te empiezas a mantener en esa tranquilidad, en esa paz. Posiblemente a lo largo de la siguiente semana vas a tener algún ascenso o algún cambio de posición para tu bien. Si tú empiezas en esta semana a actuar, a intervenir en todas esas situaciones, en tu área laboral que se vayan presentando. Lo único que vas a crear es un conflicto y vas a quedar mal tú. Así que esta semana no te involucres, no te metas en donde no te llaman para que no crees un conflicto. Ya a partir de la siguiente semana vas a ver que esta tolerancia, que esta manera de ponerte en paz energéticamente. Bueno, pues te va a ayudar a que puedas tener algún ascenso o algún cambio de posición en tu negocio. De igual manera, hoy nada más observa cómo se están jugando esas fichas. Observa quiénes son tus empleados, cómo se comportan cada uno de ellos. Para que a partir de la siguiente semana puedas comenzar a tomar decisiones importantes para beneficio tuyo y beneficio de ellos. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana puedas echar en tu área de trabajo, rociar en tu área de trabajo o en tu negocio un agua de naranja, esencia de naranja. Eso va a ayudar a cortar todas las energías negativas que puedan haber alrededor de tu negocio. Y bueno, pues te van a ayudar a tener más éxito y prosperidad. En tu suerte, tu número de la suerte es el 8, tu día de éxito y prosperidad es el domingo y tu color que te va a ayudar a que tengas esa paz y esa tranquilidad es el azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.